Desde la provincia de La Suay, Cantón, Gualaseo, presentamos al grupo de danza Proyección Folclórica Nina Pacari. Sembrando culturas y tradición con ustedes, Proyección Folclórica Nina Pacari. ¡Adiós! 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 A mi pueblo, con una cura Cantaremos, bailaremos, tomaremos Decidados juntos alaneceremos Cantaremos, bailaremos, tomaremos Así todos juntos amaneceremos Sacando el ponchito, sacando el sombrero Está pateando duro, duro todo el pueblo Sacando el ponchito, sacando el sombrero Está pateando duro, duro todo el pueblo ¡Bailarás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!